Estamos aquí en Álamo, en Mapache, aquí se llama esta zona, trae canasto donde aquí la actividad principal es la colecta de naranja, hay muchos terrenos de naranja como pudieron ver hace rato, ese canasto creo que le llaman tecolote, ¿cómo se llama? ¿dices? ¿cómo le dicen? Colote, es colote, está bien chido, la verdad. Aquí la actividad principal de Álamo es la colecta de naranja y vienen a venderlo a algunas fábricas de jugo, entonces aquí vemos la estatua, está muy chido, muchos de aquí de Veracruz, cuando pasan por aquí, me han contado que ya estaban cerca de esos pueblos, Este, y pues yo, la verdad, pues ahorita andamos de paseo, este, estamos en un reinozense invadiendo Veracruz. Pues ahorita andamos en Tlihuatlán, Veracruz, andamos cerca de la presidencia municipal, este, ahí va a pasar un, voy a tener un mural muy chido. Tlihuatlán, es un mural, hoy te vas a tomar video de aquel lado. Después tenemos hambre, llegamos a El Rey de la Barbacoa, aquí en Tlihuatlán, vamos a probar a ver qué tal está aquí. Aquí estamos en la querida de Barbacoa, El Rey de la Barbacoa se llama aquí, están haciendo aquí unos tlacoyitos, con tortilla morada, Ah, ahí está la masita. El maíz así es de ese color. Sí, así es de ese color. Qué rico. ¿Qué sé con qué va Tlacoyito? Lleva garbanzo adentro. ¿Carbanzo? No, 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 no. Se va sobre acá. Ahí están haciendo Tlacoyitos. ¿Y se pone comida arriba? Sí, salsa verde roja y comida. Oh, esta es la Barbacoa. Ahí está. Todo estilo. Están picando la Barbacoa. Vamos a probar los platillos a ver qué tal. Aquí, aquí vienen varias cosas que vamos a descubrir. Tienen pues la Barbacoa, de borrego, ah, es de borrego, consomé, tacos, tlacoyos, bolitas de carnita, de pancita, de michote y más. Vamos a ver qué más, qué más tienen. ¿Qué va a pedir, apa? ¿Qué se le antoja? Vamos a ver qué, qué, qué nos mencionan, qué comida tienen. Porque se le pone como un panqueza, el, este, ¿cómo se llama? El consomé. Consomé. El acompañado con la comida. Ah, bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a ver qué nos prepara aquí la comida. ¿Barbacoa? Póngame una con chorizo y una de barbacoa de borrego. Me voy a hacer los taquitos de barbacoa con tortilla morada, que se ve como negrita, y tortilla normal, todo hecho a mano. La pasta con su consomé, bien rico. Acá mi niña está con sus taquitos también. Acá ya se acabaron los tacos. Estamos esperando el Tlacoyo, nada más para checarlo. Vamos a salir. En Reynoso y Fratera. Ok. ¿Aquí cómo nos encuentran? Si vienen aquí a Tihuatlán. ¿En el mercado? Al lado del mercado. Al lado del mercado. La querida el rey. La querida el rey, aquí vienen. Saludos a todos. Muy buen lugar. Hasta luego, bye. Hasta luego. Sí. Son yacas. Son frutas de tipo guanábana. Es como guanábana. Ah, pero que tiene diferentes sabores, ¿no? Dicen que tiene diferentes sabores. Nunca la he probado. Nunca la he probado. Nunca la he probado. Nunca la he probado. No manches. Si, ha escuchado que... Si. Si, sé que tiene diferentes sabores. Y este... Pero si es que... O sea, es un sabor que no alcanza a definirse. Ajá. Y ya lo vas comparando a los sabores más parecidos. Si, y tiene este... Es cara, la gran cara. ¿Ah, sí? Bueno, como en... A veces una dan hasta en ciento y algo. ¿Una? Una. Una. Dependiendo de lo que pesa. Una sola. ¿Una sola? ¿Se ha sembrado yacas? Si, no. ¿Yacas no ha sembrado? No. Ah, sembré una y se me secó. El arbolito que te dije que era linche. Ah, sí, sí, sí. Ahí se... Sembré una y se secó y le hago a mi papá. Lo que hizo fue sembrar otro... Otro árbol. Pero si este... Yacas. Vamos a un bautizo. Tenta de cigarro. Oh, está bien lleno. Un bautizo de pueblo. Vamos a un bautizo. Vamos a un bautizo. Vamos a un bautizo. Vamos a celebrar, desprezando una barrita. Entonces, ¿qué fue? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no? No, gracias. Este es Migreñero, ya se terminó aquí el evento, el bautizo, pero aquí en el pueblito se están preparando para un espectáculo. Este es el de hace rato, es como el primero que... Aquí está el otro, igualito. Un peño, feliz, un peño. Este es el de hace rato. ¡Ajá! 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 ¡a jájá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué se te cae, don Ryan? ¡Jájá! 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 Los coleccionados. Ah, se fueron con nosotros. ¡No manches! Estos tronarán fuertes. ¡Ciápate los oídos! Oye, David, espera que... Cañón, ¿no? Ya saqué a los gatos negros, ya quedaron atrás. ¿Cuál es el gato negro? Los chiquititos, delgaditos. Increíble, pero también. No sé si tronarán fuertes. Tronarán como balazos. ¡Taz, taz, 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 taz! Ah, sí. No, no tengo cuidado. No debe volar unos dedos. Ahí se nos trae. ¡Ay! ¡Vendete! ¡Ala, le falle a la pato! ¡Ala, que sí! ¡Ala, que ya se vuelan! Así de que sí. Que si no lo saltas, te huele el dedo ahí. ¿Quieres echar uno a Lucio? No, gracias. No, no, gracias. Y ahorita... ¡Ay! ¡Au! Otra vez a la planta. ¡Cale volándole esa cosa! ¡No! ¡Se está quemando! ¡No! Está verde ahorita, no se queman. ¡Ay, de estos chiquititos! A ver. A ver. La carretilla. Sí. A granel. ¡Cuidado con la vela! ¡Pone la vela! ¡Está toda la vela! ¡Sale volando aquí! ¡Bala, bala! Está muy chiquitito. ¡Toda menos fuerte eso! Está haciendo más bala ese. ¡Azú! ¡Bala! ¡No se ven nada! ¡Se me ha hecho la bala! ¡Ahorita he hecho el otro color! ¿Para qué? ¡Ganón! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Media hora aquí abajo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Media hora! ¡Eh! ¡Pressalo y lácelo! ¡No! ¡No me hagas uno de los colpitos! ¡Ya sacó de nada! ¡Ya está! ¿Ya? ¿Ya agarró? ¿Ya agarró? ¡Lácelo, lácelo, lácelo! ¡Suscríbete!